Esta otra vez acá en temas y debates, aquí en Radio Infinito hemos estado compartiendo hasta ahora con cuatro excandidatos presidenciales que han estado opinando, aportando, comentando en las redes sociales diferentes aspectos acerca de lo que está sucediendo y en este siguiente segmento, penúltimo, en el siguiente toca Sandra Torres, ahora nos acompaña Roberto Azul, Roberto está ya en la línea telefónica, así que, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues ya llevamos a la dinámica, Roberto, partamos de lo que hemos escuchado, pero especialmente de lo que hemos escuchado que publicó, de lo que está en las redes sociales, pero en función de esto, ¿en qué podemos aportar? ¿Cómo podemos construir de aquí para adelante? Para decirle al presidente Yamatey, esto es lo que creímos se puede hacer y creemos que podemos ayudar con esto para sacar adelante a Guatemala. Bueno, pues gracias. Bueno, primero que todo, nosotros hemos externado abiertamente nuestro apoyo al presidente Yamatey y nos hemos puesto a su servicio al cien por ciento como partido y yo en lo personal. lo hemos hecho con propuestas y nos hemos puesto a las órdenes. Nosotros hemos entendido que esto es algo que nunca se ha venido en el mundo y bueno, en Guatemala tampoco. Y por esa misma razón, este no es momento ni de colores políticos, ni de aprovechamiento, ni mucho menos, sino que es un momento de unión. Pero también que se requiere mucha voluntad, tener pantalones, tomar decisiones y obviamente mucha conciencia. Nosotros en el partido, pues hemos tomado en alguna forma el tema muy serio y nos hemos tomado el tiempo con el consejo político, nos hemos tomado el tiempo con expertos en la materia y con nuestro equipo multidisciplinario en hacer propuestas concreta, una propuesta bien hecha, una propuesta que pudiéramos analizar detenidamente lo que está sucediendo y cómo lo podemos resolver. Propuestas que se diga de dónde, cómo, hacia dónde y de qué manera, ¿verdad? Y nosotros, bueno, vemos todo lo que ha ido sucediendo y ante eso, pues, llegamos a la conclusión de que para esta emergencia ahorita se necesitarían 24 mil millones de quetzales. Vemos que se aprobaron ahorita en el Congreso alrededor de 17 mil millones de quetzales, de los cuales solo 12 mil millones van destinados a la emergencia, cosa que a nuestro criterio eso llora mucha sangre y eso ahorita un poco. Pero realmente nuestra propuesta, los 24 mil millones de quetzales van específicamente en lo siguiente. Pensamos que eran 10 mil millones de quetzales que deberían ir en dinero a las personas, a las familias. Entonces, directamente mil seiscientos quetzales al mes, por tres meses, a dos millones de familias. De esa manera, poder por tres meses ayudarlos con su situación, con lo que están viviendo en este momento y que de alguna manera puedan ellos paliar la situación para llevar su comida. Después hablamos de cuatro mil millones de quetzales que son para lo que es en la pequeña y mediana empresa especialmente, para que mantengan el empleo, para que ayuden a las familias y a las personas a que los empresarios no tengan que despedir y que puedan aguantar esta crisis. Hay muchas empresas que están cerradas, otras que no están vendiendo y ante eso pues tenemos que apoyarnos en ese sentido. Y entonces serán cuatro mil millones de quetzales con créditos blandos a cinco años, un año de gracia. Verdad, tasas de interés del uno y medio por ciento, cuatro mil millones de quetzales en infraestructura inmediata, hospitales, obviamente carreteras, trabajándolas con los alcaldes. Dos mil millones de quetzales que nadie habla del sector turismo, que hoy son probablemente los que más golpeados van a estar de a mediano y largo plazo. Para poderle dar créditos blandos también, tres mil seiscientos millones de quetzales para lo que es la energía eléctrica. Y nosotros sí lo vemos, nosotros miramos que Guatemala tiene la macroeconomía espectacular, muy buena a diferencia de otros países, donde tenemos grandes reservas, poca deuda, donde podemos realmente echar mano de esta crisis. Se ha manejado responsablemente en los gobiernos democráticos, a pesar de cosas malas que se han hecho, cosas buenas como manejar la macroeconomía. Y eso hoy es una gran oportunidad para Guatemala, que podemos realmente echar mano para poder salir de esta situación crítica y no afectar tanto la economía a futuro, ¿verdad? Y que podamos restablecernos lo antes posible. Y hablábamos también de cómo apoyar al empresario grande. Entonces decíamos que en el Ix, por ejemplo, que el Ix bajara y que tienen los fondos de cuatro a dos por ciento, que también ayuda al empleado, de alguna forma, para poder manejar el tema de que se bajara de cuatro a dos por ciento durante el resto del año, que el INPECAP y el IRTRA no cobraran el resto del año, que también tienen los recursos. Y eso es un apoyo de casi dos mil millones de quetzales que irían tanto al empleado como directamente a las empresas. Adicionalmente, esto también estamos viendo que hoy las remesas han bajado casi un 20 por ciento. Eso es porque nuestros migrantes y hermanos están pasando momentos muy difíciles allá. Ante esa situación, pues obviamente nosotros vemos que el ayudar económicamente a las familias directamente les estamos quitando una presión de encima también a los migrantes de allá de tener que mandar ese dinero para acá. Entonces nuestra propuesta fue muy concreta, muy clara, muy redonda. Le hicimos llegar, ¿verdad? La publicamos, te la hice llegar hoy también al programa para que la tuvieras ahí. Y entonces ante eso vemos que se ha hecho algo sobre eso. La propuesta del gobierno de entradas de once mil millones de quetzales creo que se van a quedar cortos. Creemos que van a necesitar más. Esperemos que yo esté equivocado y que no se necesite más dinero. Que obviamente de esos diecisiete mil millones fueron doce mil millones nada más para la emergencia. Cosa que sí llora sangre. Yo lo que pasó en el Congreso, ese show, ese tema de manejos y manipulaciones de los diputados de siempre es llora sangre. Es terrible. Realmente yo a un diputado ahorita no le prestaría mi bicicleta. A ese nivel de cero confianza se le tiene. Pero bueno, ahorita vemos también que el presidente Yamatella ha hecho un buen trabajo. Sigue contando con nuestro apoyo al cien por ciento en lo que es la prevención de la salud y de la pandemia. Ahorita vemos que Guatemala está afrontando ya lo que es el brote que se va a venir y que es inevitable. Faltan pruebas, sin duda alguna. Coincido con mucha gente que eso es una realidad. El tener cercos en diferentes municipios y departamentos es importante para ir controlándola. La información es vital que se esté dando permanentemente. Pero creo que sí el presidente ha hecho un gran esfuerzo. La verdad es que estar en sus zapatos no ha de ser nada fácil. Y hoy lo que tenemos que hacer es apoyarlo responsablemente y que él, obviamente, con el ejemplo, siga liderando esta situación. Pero nosotros, para eso, nos estamos poniendo a sus órdenes. Estamos decididos a trabajar 24 por 7, como es posible, hacemos. Incluso con mi familia, en lo personal, apoyamos en lo que podemos, humildemente. Pero la verdad es que hoy es de ponerse al servicio. Hoy no hay colores políticos, como repito. Hoy los guatemaltecos tenemos que estar unidos para apoyar especialmente a las personas más necesitadas. Roberto, pero claramente en esa misma línea. Si hubiera, y es la pregunta que le he hecho a todos al final, y me decían aquí entre los comentarios, es, ninguno ha respondido concretamente a esta pregunta. Y es, si ahorita tuviera que darle una recomendación, una cosa en particular al presidente Yamatei, que hubiera que hacer, ¿qué cosa específicamente le plantearía que hay que ir a hacer ahora? Bueno, el tema, primero seguir, uno, aparte sería lo que apoyaría. Yo lo que le pediría que se siga haciendo ahorita, y son tres cosas específicas. Uno es el tema de seguir con esto de la salud, con el tema de la prevención, con la comunicación, pero especialmente ampliar a las pruebas, 200 pruebas diarias, no nos va a hacer realmente tener el panorama claro de lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder, para poder prevenir esto de la mejor manera. Y obviamente en ese tema. En el tema de lo que es que la ayuda económica llegue ya. No hay tiempo. El reloj está en contra. La realidad es que ahorita ya le aprobaron todo, bien o mal, lo que fuera. Al final de cuentas, oiga, ya tiene el dinero el gobierno y tiene que hacer llegar esa ayuda económica. Especialmente a las personas más necesitadas de la economía informal, un 70%, que esas personas son los que venden hoy para comer hoy. Esas personas tienen un nivel de ansiedad muy grande. Hay personas irresponsables que están queriendo generar confrontación alrededor de esto. Esa ayuda tiene que llegar de inmediato. Y obviamente la ayuda a las empresas, pequeñas y medianas en especial, que tiene que darse esos créditos de inmediato, porque si no puede llegar a ser una situación muy crítica, económica, peor incluso que la pandemia. Y por último, el tema de fiscalización. Yo después de ver lo del Congreso, es un tema que yo me pongo a las órdenes del presidente, aunque él no lo quiera, lo voy a hacer, que es el de fiscalizar hasta el último centavo, ya cuando empiece a fluir ese apoyo económico en todo el país, con nuestros secretarios departamentales, ya tenemos un plan para ir a visitar todo el país y dar realmente un informe, tanto al presidente y al gobierno como al país, de qué se está haciendo, si realmente está llegando esa ayuda, de las obras, si realmente las están ejecutando, a quién se las dieron, de a dónde fue ese dinero. Vamos a hacerlo con lupa. Eso sí se los puedo asegurar al pueblo de Guatemala, porque no vamos a permitir que nadie se aproveche de esta situación, más de lo que han hecho algunos cuantos, de una situación tan caótica y crítica que estamos viviendo a nivel mundial, pero especialmente en Guatemala. Ahora, algo que es importante y que nadie dice, nosotros queremos hacerle una propuesta al gobierno y al sector privado. Esta es una situación de la que vamos a salir. Guatemala va a salir adelante. Tenemos los índices macroeconómicos muy buenos, somos personas valientes, aguerridas, creativas, hoy hay que serlo, pero hay que ir un paso adelante. A mí me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Media vez ahorita debería el gobierno nombrar una comisión encabezada por el vicepresidente, encabezada por el canciller, si quieren incluso a los excandidatos presidenciales que conocemos bastante, porque nos empapamos, estudiamos el tema, y el sector privado, para hacer una comisión de urgencia, para estar listos, para salir con propuestas de tratado de libre comercio, tanto para Europa, y especialmente Estados Unidos. Van a necesitar de nosotros. Geográficamente ahorita, especialmente con Estados Unidos, podemos llegar a tener una gran oportunidad como país para producir el doble de lo que estamos produciendo y poder generar realmente un mercado que hoy van a necesitar más que nunca de nosotros, porque otros países van a estar mucho más golpeados porque no tienen esa macroeconomía. Entonces, de esto tenemos que lograr realmente una gran oportunidad. Y bueno, Quique, por último decirle a todos los guatemaltecos, especialmente a las personas, a los servidores públicos, a lubristas, bomberos, policías, enfermeros, doctores, a los de Conred, a todos, realmente un agradecimiento, de todos, realmente eso estoy seguro que es unánime, del esfuerzo, sacrificio, del riesgo que corren a diario, solidarizarme con las familias, de las personas fallecidas hasta el día de hoy con esto y realmente estar juntos. Hoy es cuando tenemos que estar unidos. Sí se puede. Tenemos que ser creativos. Tenemos que ser valientes en este tema. Y bueno, al presidente Yamatey, decirle de nuevo, estoy a sus órdenes. Estoy listo para estar trabajando a la hora que quieran, el momento que quiera y lo que necesite. Tanto yo en lo personal, como todo nuestro equipo y el partido político. Y lo vamos a seguir haciendo como hemos estado. hasta ahora, siguiendo, siendo propositivos y apoyando realmente en esta crisis tan grave. Gracias, Roberto. Haber tomado la llamada otra vez. Gracias, Quique. Nos vemos. Igualmente, gracias a Roberto. Es el quinto candidato con el que conversamos.